¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maserati Grecale Folgore y como dice aquí el título saluda al primer 100% eléctrico del Tridente. Bueno, se trata de la versión totalmente eléctrica del Grecale, ya se conoce su estética y sus características principales y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, durante la reciente jornada se ha visto al ansiado SUV que se sitúa por debajo del modelo Maserati Levante, la alineación de productos de la casa automotriz italiana, un Grecale que no llegó solo porque también se presentó en compañía de su versión totalmente eléctrica, de modo que ya se conoce tanto el diseño como las principales características del que será el primer vehículo totalmente eléctrico de la firma automotriz del Tridente. Si uno observa las primeras fotografías oficiales de esta versión, se descubrirá que la diferencia con el resto de otras versiones de la línea son muy pequeñas porque la principal de todas se tiene con esa parte frontal inspirada en el Maserati MS-20, donde las entradas de aire ahora aparecen cerradas y lo mismo ocurre con su parrilla frontal, aunque ésta posee algunas aperturas para refrigerar el sistema eléctrico. Las branquias laterales acompañadas con la denominación folgore también son distintas, mientras que las llantas exhiben un diseño aerodinámico exclusivo y en la saga brillan por su ausencia las salidas de escapes de sus modelos hermanos. Bueno, sin embargo, existe otro detalle que no puede pasar desapercibido y es que la carrocería está pintada con una exclusiva tonalidad a la que Maserati llama rame folgore. Este color fue desarrollado en base a una extensa investigación sobre la pintura, sobre cómo la pintura puede interactuar con la luz y bueno, que se convierte en un ser vivo en constante interacción con su entorno, inspirada en la arquitectura contemporánea, especialmente la fachada de Bilbao, de Bilbao España, del Guggenheim. Y bueno, este color será bastante fácil de distinguir y con él será posible diferenciar al folgore del resto de las versiones alimentadas con motores de combustión. Bueno, con respecto a la sección interior, la marca automotriz italiana no ofreció ninguna imagen y lo único que se limitó a comentar está relacionado con los materiales utilizados. Maserati habla de materiales innovadores como Econil, que es un nuevo elemento con una estética única, un nylon reciclado obtenido a partir de redes recuperadas de los mares que da nueva vida a los residuos. Hay que, se tendrá que esperar para conocer cada uno de los detalles del habitáculo. Bueno, y lo mismo sucede con el tren de profusión porque no se conocen todos los entresijos del sistema eléctrico de este coche. Lo que sí se sabe es que el nuevo Maserati y Grecale Folgore tendrá una tecnología de 400 voltios y un paquete de baterías que tiene como capacidad 105 kWh. De modo que su autonomía debería superar los 500 kilómetros. Es lógico pensar en una configuración con doble motor que garantice la tracción en los dos ejes. Un sistema que tendrá como par máximo 800 nm garantizando el desempeño típico de la marca. Y bueno, en cuanto a la llegada de esta nueva versión totalmente eléctrica, Maserati confirmó que tendrá un año después, que tendrá lugar un año después de las versiones de combustión. Al igual que esta, su fabricación también se llevará a cabo en Italia. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.